Durante el mes de febrero ha alcanzado su mínimo histórico situándose en valores negativos. El Euribor afecta a las economías domésticas dado que repercute directamente en algo tan importante como son las hipotecas. Ahora mismo tenemos el Euribor prácticamente en negativo. Eso se debe a la política expansiva del Banco Central Europeo que tiene el tipo de interés al 0,05% y ahora mismo tenemos que, por ejemplo, el Euribor a tres meses está a menos 0,02%. Podríamos hablar de sustanciales ahorros con esta bajada. Como ejemplo, en una hipoteca de 100.000 euros a 20 años, la reducción sería de unos 200 euros anuales. Pero, ¿cómo debemos calcular nuestra hipoteca? Todos los bancos tienen referenciado el Euribor más un tanto por ciento. Si ahora el Euribor está, por ejemplo, al menos 0,02%, con independencia de que nosotros eso sea negativo, al banco le tendremos que pagar, por ejemplo, si tenemos el Euribor 0,2 más el 1%, pues tendremos que pagarle al banco al 0,8%. De cualquier modo, es importante revisar las condiciones contratadas con el banco prestando especial interés en la denominada cláusula suelo declarada nula por la Unión Europea. Y solicitar, evidentemente, el asesoramiento de un profesional, de un abogado, que le asesore para eliminar esa cláusula suelo porque está pagando de más a su banco y está obligado a devolverle las cantidades que le ha cobrado de más. Los ahorradores también se ven afectados por esta caída del Euribor, puesto que el tipo de interés es muy bajo. En este caso, los expertos recomiendan que realicen otro tipo de inversiones más rentables, como pudiera ser la compra-venta de inmuebles.